Vamos a ver, vamos a ver... Nos tiramos aquí. Que se me va la voz antes de empezar! Bueno, nos vamos a tirar aquí a lo loco, a lo loco. Me lo veo, me lo veo, me lo huelo, me lo huelo, me lo huelo, me lo vengo, me lo veo, me lo huelo! VAMOS, VAMOS, VAMOS! La caidita Que casa será la mejor Que granjita tendrá El cofre mágico Cuanta gente vendrá Hay uno allí Otro por allí Pues nada, a la granja del tirón No Que lástima Ahí estás, estás arriba Ay Dios Ay Dios que está arriba Vamos niño, ¿no? Tendré yo el tiro más preciso del mundo Hoy, ¿no? ¿Dónde suena el cofre mágico? Sonaba el cofre mágico Uh, loco Todo lo que tengo Vamos a ver Colocamos esto aquí Esto aquí Esto lo soltamos Y del tirón ¿Por qué? Si la cojo No me la coge ¿Lag? Llámalo lag Llámalo, no sé Esto tiene zunzunete Vale, vale O sea que tiene un poquito de retardo Por la distancia, ¿no? ¿Para dónde sales, crack? Vamos a poner Tiene que estar pochito, eh También te lo digo Pues nada Con escopetón desde lejos, ¿no? Vamos a pilar el cofre Bueno, dos pistos Dos liquidados Empezamos Bueno, qué coña, ¿no? Vamos a ver Bebete esto como si no hubiese un mañana No No, ¿qué haces? Dos mancos Muy mancos Loco No sé qué he hecho Me he puesto a beber la poción Loco A ver Vale, vamos a ver Ese sí o yo, ¿no? Sí Vale Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Vamos a curarnos un poquito Porque no soy de durar mucho La verdad Madre mía En un momento Loco Estaba yo súper centrado Pim, pam, pim, pam De repente me dan Intento salir por la puerta No lo consigo El otro me intenta Subir por encima Cosa lógica, claro Y nada En un momento La que salía En un momento Vale, bueno Vamos a buscar Un otro cofre mágico Super mágico Legendario Y épico Bueno, tres sabía Tres nos hemos cargado, ¿no? No sé cómo acabará la cosa Pero de momento No va ni tan mal A ver Suena cofre por aquí No suena cofre por aquí Bueno, quedamos 34 La cosa se cierra sobre nosotros Así que vamos a investigar La cosa bien Ahí para construir Perfecto A ver la que se están dando Por ahí, loco Uno saltando por ahí Otro que está ahí No suena cofre Ay, hombre Vamos, niños Somos a cabeza Vamos, vamos, vamos Vamos, niño Ya no son más, ¿eh? ¡Ojo, jo, jo! La verdad es que la ha podido liar parda, también te lo digo, ¿eh? Pero ha salido bien, ha salido bien la cosa Súper centrado, ni ha hablado O sea, ¿pa' qué? Claro, claro que sí Cúrate en mitad de la nada, ¿no? Pudiendo te curas en cualquier otro lado En mitad de la nada, es cuando mejor está Bueno, la gente se va a pensar que estoy arriba Y debería de ponerme arriba, la verdad Vamos, que tienes que bajar, crack No, prefiero la escopeta Vamos, vamos, vamos Uno que he visto, loco La que me ha dado, niño La que me ha dado Uy, cofre mágico aquí, loco Vamos, vamos, vamos Vamos, 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 vamos ¿Cómo lo estás haciendo? No lo sé, lo estás haciendo Sí, lo estoy haciendo Es una locura, lo sé Uy Vale, quedamos cuatro Yo estoy dentro No sé ni por dónde me vienen ¿Tengo más balas? ¿Tengo más balas? No soy malo con esto, ¿sabes? No sé ni por dónde me vienen No sé ni por dónde me vienen No sé ni por dónde me vienen estaba súper concentrado tío que lástima que lástima a un tiro a un tiro amo no me digas bueno segundo que lástima es de no solo como se asula te llames que lástima tío que lástima buena partidita buena partidita bueno pues espero que os ha gustado ay revíntate como si no es un mañana que lástima tío que lástima